Pero, ¿sabes quién tampoco me va a querer? Además de la mayoría, el 80% de los animadores. Francisco Kamensky. Porque, les quiero decir, que mientras yo venía viajando de San Bernardo hacia la capital, me entero que durante la próxima semana los abogados de Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Rubinot solicitarían legalmente que el programa que desarrolla Francisco Kamensky en conjunto al empresario Iván Martínez sea retirado de pantalla por mala utilización de nombre. Ya que, ¿quieres ser mi socio? Estaba inscrito con anterioridad en el NAPI, ¿verdad? Que es el ente que se encarga de ver a quién le corresponden los registros de marca. Y entiendo que Francisco Kamensky, haciendo caso omiso, lo inscribe de todas maneras. El equipo de Francisco Saavedra toma contacto con Francisco Kamensky. Esto es un reporteo con los Saavedras y todo su cónclave, que entiendo en este momento están en Etiopía. Y la respuesta de Francisco habría sido me importan 300 hectáreas de carlajaras. O sea, nada. Y continúo con el programa y por eso, Paula Escobar, esta semana que viene podría ser decisiva para ver si el programa quiere ser mi socio de la red, es sacado inminentemente de pantalla. o obligado a cambiar. Ahora, tú que manejas mejor la información, me imagino que, claro, Francisco Saavedra, los tres socios, digamos, socios, socios que ellos van a inscribir a la propiedad de derecho intelectual y todo. Entonces, claro, Francisco ocupa una de aquellas palabras para su programa. Lo contactan y lo que habría molestado, lo que yo entiendo, a Zabaleta, Saavedra y Ruminot era como el desdén y la poca importancia que le da el reclamo. Es que lo llamaron y le dijo, no me importa un perueta, ¿no? No, pero a ver, textual, pero... Dijo, es que no me importa. Así. Yo voy a ir igual, el nombre es mío. Y le dice, pero ¿cómo va a ser tuyo? Claro. Si nosotros lo inscribimos, te mandamos la inscripción del registro del diario... Oficial, claro. Oficial, ¿verdad? Donde está inscrito por nosotros. Entonces le dicen, Francisco, cámbiale el nombre. Y ahí Francisco le dijo, es que compadre, que no me interesa, lo voy a hacer igual. Tengo todo armado, están hechas las gráficas, está hecho el logo, está hecho el spot publicitario. Yo tengo un punto, que este nombre, nos conocemos socios de la parrilla, socios por el mundo... Son de ellos, ya, claro. Pero, actualmente, ¿quiere ser mi socio? No es un programa, ni un nombre que esté sonando, que uno vincule a Zabaleta, Pero está inscrito, pues, Lucho, porque lo que me dicen, lo que me dicen de parte de los socios, me dicen, Sergio, este proyecto, nosotros de hecho lo anunciamos públicamente, el 30 de junio del año 2022, sale una entrevista en los medios de prensa, que la tenemos por ahí, ¿no es cierto, Nefer? Hay una entrevista, donde ellos cuentan, que su próximo proyecto se llama, ¿Quieres ser mi socio? Y el punto está en que, por ABCD motivo, postergan la salida al aire de ese proyecto, pero lo postergan, y además ellos lo anuncian públicamente, que van a ser, ¿Quieres ser mi socio? Entonces, Kaminsky, inteligente, capaz lo escuchó, ¿verdad? Y dijo, acá está el nombre. Y como se dio cuenta, que estos compadres se demoraron en llevarlo a cabo, se apropia de él, y ahí es cuando los socios le dicen, ¡epa! Este nombre es... O sea, en el fondo, nadie puede usar el nombre socios. ¿Quieres ser mi socio? ¿Quieres ser mi socio? No puede ser usado. El tema es que acá, hubo una advertencia, como tú estás contando, relatando, que claro, si Francisco Kaminsky no se entera que ellos tienen inscrito el nombre, sigue adelante con el espectáculo, sigue adelante con el show. Sin embargo, tú dices que a él lo llamaron, le advirtieron que era de él, por lo tanto acá, él siguió sin ningún tipo de miedo, de temor. Le dijo, voy a meter tu opinión en una cuenta corriente, a ver si me genera algún interés, cierra comillas, me dice mi fuente, oye, acá en YouTube, que somos 3200, día viernes, imagínense, podrían inscribirse, suscribirse, perdón, porque es totalmente gratuito, dicen, no nos leen, no dan en vivo, vamos totalmente en vivo y en directo. Esa es la mangi, la mangi, uy, que dice, están grabados, no estamos grabados mangi. Y dicen, ¿quién va a querer ser socio de Kaminsky si le debe plata a casa? Es que no, ojo, ahora el nombre es 50 y 50, Iván Martínez con Kaminsky, o el nombre completamente Kaminsky? No, el nombre de los socios, Zabaleta. No, pero acá, porque Kaminsky, lo que me dicen de parte de los socios, de Zabedra, Zabaleta, Rubinot, es que Francisco ahí abre, está inteligente este huevo, ¿Francisco? Porque entiendo que Francisco, o sea, tonto pillo diría yo, porque entiendo que al principio, como que él sabía apropiado el nombre, y después como porque saben que además, es verdad, Iván Martínez tiene una buena relación con Francisco Zabedra, tira el choque Iván. Ya, ¿sabes como que? El empresario fúnebre, que es el que pone el capital, digamos, para Francisco Kaminsky, que es un programa nuevo. El empresario fúnebre es como, el que sí posee un empresario fúnebre, a mí se dice, el empresario fúnebre. ¿Cómo le dirías tú si es dueño de una funeraria? ¿Ese es el que hacen los antiguos amigos? Claro. Somos de la funeraria en la línea de... Pero mira la música que pone, pero mira la estupidez. Esa era la epidemia. La estupidez. Pero, fíjate que, en el artículo, que me envía incluso, nuestra Nefer, que es una devoradora de artículos, dice, Francisco Saavedra, en conjunto a los socios, fecha, atención en la fecha, 30 de julio del año 2022, señala expresamente. Algo que dice, más o menos, así. Por favor, cuando tú quieras Nefer, puedes ponerlo, ahí está, y dice Luis Sandoval. ¿Se puede sacar el logo del que te lo digo? G100. El G100. Ahí está. El G100 prepara web show de emprendimiento con trío de socios. ¿Quiere ser mi socio? Se llama el nuevo programa que partirá grabando el trío compuesto por Jorge Gisabaleta, Francisco Saavedra y Pedro Ruminot en conjunto con el G100. Un espacio que busca promover el emprendimiento a través de un concurso en el que los tres apadrinarán a distintos candidatos y habrá un solo ganador. Eso fue el 30 de julio del año 2022. Una copia. O sea, claramente, Es una copia. la descripción de ¿Quieres ser mi socio? Idea original de este trío, ¿verdad? que vemos en pantalla, es replicada, yo diría de forma íntegra, por Francisco Kaminsky y el señor Iván Martínez. O sea, Kaminsky, plagia, plagia, plagia. y no tuvo ningún resquimor, porque Puebla lo cambiaba. Imagínate, ¿quieres ser mi partner? Claro. ¿Quieres ser mi...? Y hay un montón de sinónimos que uno puede buscar en el diccionario para cambiar, digamos, una palabra que es clave de ¿quieres ser mi socio? Entonces, Sobera Rao, imagínate que es el único proyecto que le estaría quedando a Francisco, bueno, la radio, esperemos que lo mantenga, digamos, porque tiene hartas cosas que pagar, pero sería como una de las pocas cosas que le quedan. Imagínate, se lo quitan y además le quitan la transmisión, Lucho. No solamente el nombre, sino que es la idea en general, porque yo pensé que solamente era el nombre, el título, pero acá es un todo, o sea, es el formato llevado a la red cuando iba a ser para Saavedra, Sabaleta y Ruto. Es verdad, ¿sabes qué? Se ganó la piraña plagiadora, porque Francisco Kaminsky sería la piraña plagiadora. Es verdad, es verdad, porque, o sea, según lo que sale en este artículo es idem la idea original, pero, fíjate que el equipo, Tonko, dame guataje, Don Tonko, y mañana te puede tocar un doble córre. Dame guataje y te puedo dar un poquitito de maní salada, porque, nuestro equipo, liderado por Lifford, Danny, Bichu y Bergano quisieron ir más allá. Se infiltraron en un entierro. ¿Ah? Se disfrazaron de sepultureros. ¿Ah? Para llegar al mismísimo Iván Martínez. ¿Cavaron su propia tumba? Dicen que podría ser una opción. Y pala en mano le preguntaron a Iván Martínez. Pala en mano le preguntaron ¿Qué te parece, empresario fúnebre, que... Cavar tu propia tumba. Que tu proyecto televisivo pueda cavar su propia tumba. Y esto nos dice el empresario, cuando quieras mi querida Nefert y Dani, Luis Sandoval, el periodista en práctica le dice, péscame pues. Hola, Iván, andas por ahí. El empresario, creyéndose la muerte, contesta, hola, bro. La muerte muera. Eres nuevamente el empresario, creyéndose la muerte, la muerte, Iván Martínez, contesta, hola, bro. El periodista insiste, periodista que sabe, además de entierro, dice, ¿Cómo estás? Te quiero molestar. Es que me dijeron los abogados de Pancho que esta semana podrían solicitar la salida del aire. Te quieres ser mi socio por la pelea que tienen por el nombre. Y el empresario fúnebre señala, está todo bien. Aún si en disputa de quién es el nombre, aunque sea lo que sea, lo soluciono llamando a Saavedra. Es mi amigo. Nosotros nos vamos a discutir por un nombre, por lo menos de nuestra parte. Le estaba hablando desde el cementerio. Desde el vasallá. Desde el vasallá. El hombre es fúnebre, pasado a gladiolos. Dice que es amigo de esa... Dice que usa perfume gladiolos, amigo. Es que es maravilloso. Está pasando el adiós. Literal. Oye, entonces hay que irme a ver un amigo que me pasa a buscar en una carroza fúnebre. Tenía una funeral en San Bernardo. Y dije, ¿cómo se te puede llegar a ocurrir que amo ir a carretear en una carroza? ¿Cómo fue la carretear en una carroza? Él quería carretear en una carroza. Ay, qué temático. ¿Cómo se llamaba Iván? ¿Cómo se llamaba Iván? Le decían un tal Iván. Oye, pero llama la atención que la última parte, Paula, dice que nosotros no vamos a pelear por el nombre, por lo menos de parte de ellos. Me encanta. Mira, es como que yo te pida plata. Yo te pide plata a ti, Lucho. Avísale que pueden ser demandados. Y Lucho me dice, Paula, págame. No, Luchito, yo no voy a pelear por la plata. No, no peleemos. Cuando tú debes y cuando tú escribes un nombre que no es tuyo, no hay nada que pelear, solo devolver. No, pero acá estoy que súper cariapano porque es como, no, no, es que nosotros la verdad, no vamos a pelear, no vamos a pelear por el nombre. Somos amigos. Bueno, se les viene pesado porque el copyright es algo que está debidamente inscrito y es parte de la propiedad intelectual. O sea, acá nosotros ni siquiera podemos usar música. No. Porque hay que pagar liberatorias. ¿Sabes? En la universidad tenía que ir a hacer trámites. Entonces, cuando uno se salta, claro, no, ahí ya, debemos, debemos plata. Es lo único que podemos tirar. Para que la gente sepa en su casa, es lo único que podemos tirar de la canción de Rihanna. Por ejemplo, porque es entonces, lo que no entiende Kaminsky y su socio es no entienden nada, vos pavos. No tengo nada más. La gente dice está simple cómo cambiar de nombre al programa. Es que es lo que opina la gente en redes sociales. Kaminsky dijo, mira, Kaminsky está montado en el macho y dijo, compadre, yo no voy a cambiar el nombre, yo no voy a cambiar el nombre y se acabó. Y por eso, esta próxima semana le podrían pedir que baje el programa del aire y así es una estupidez lo que están haciendo. Amigo, en YouTube alguien dice, la BQBK. Pucha, en una de esas se les pasó nomás que estaba ese nombre porque no es como que es ultra creativo. Hay mil maneras de nombrar un programa de ese tipo. Cuando te llama alguien que dice, oye, este nombre lo inscribí, yo tengo pruebas, ¿tú qué dices, Lucho? Ok, lo cambio. Porque ya está inscrito. Reculo, reculo. Reculo y además vas a tener un problema legal. ¿Para qué meterse a Kaminsky en más problemas legales? Parece que a Francisco le faltan todavía a todo esto de mentir que está separado porque dice Luchito que los vieron juntos con Camila Andrade, ¿verdad? En estos días. En estos días dicen que los vieron juntos. Por lo tanto, no sería tan así como que están distanciados. Tal vez ellos están también bajando un poco los decibeles para tratar de salir del ojo público, ¿verdad? Vendiendo una pompa fúbre. Dicen que lo vieron en un entierro de Iván Martínez. Y lo otro es que, hablando con el círculo de Saavedra, solamente para aclarar, porque hoy en la prensa salió que Francisco dejaba Canal 13, me ratifica el círculo cercano de los Saavedra, desde Etiopía, insisto, que Francisco tiene un contrato hasta el 2029 y no tiene ninguna intención de terminar con ese contrato que es bastante, bastante generoso. Puedo querer muchas cosas menos sin quitar el contrato. Oye, Pancho Saavedra, el rostro que más gana Canal 13, ¿cierto? Mira, por lo menos el contrato más longevo que tiene Canal 13. No, y él debe llevarse costas por los auspicios también. Debe tener como un acuerdo. Sí, porque es productora externa. Porque él es productora externa y Francisco se genera sus propios oficiadores, puede ser. Tal cual. Así que, está desmentido que Francisco sale de Canal 13.